De aquí, allá Cotitán, el amor Pensé que tú me querías Pensé que tú me amabas Pensé que tú me querías Pensé que tú me amabas No dudaba ni un minuto De la querido que me dabas No dudaba ni un minuto De la querido que me dabas Pensé que tú me querías Pensé que tú me amabas Pensé que tú me querías Pensé que tú me amabas No dudaba ni un minuto De la querido que me dabas No dudaba ni un minuto De la querido que me dabas Enamorada estoy de ti Por eso te entrego todo mi cariño A ti cholitos, bonitos con juzúa Por eso baila así, no se que así Y ahora todo el mundo con las manos arriba Suelta, toma Así nomás, ahora mi gente enamorada Así como gotita del amor Ahora que yo te he dejado, tú Estás llorando al chinito Ahora que yo me perdiste Estás llorando al flaquito Tu boca de tu dedo no vete a ver tan mentiroso Tu boca de tu dedo no vete a ver tan mentiroso Ahora que yo te he dejado, estás llorando al chinito Ahora que yo no me perdiste Estás sufriendo al flaquito Tu boca de tu dedo no vete a ver tan mentiroso Tu boca de tu dedo no vete a ver tan mentiroso Tu boca de tu dedo no vete a ver tan mentiroso Sí, sí, así me gustas, así me gusta mami Así también, mami Si es chorizo, seje en tu camino Oca chorizo, buscando destino Si es chorizo, seje en tu camino Oca chorizo, buscando destino Yo ya tengo otros que me quieren Con el alma, bella y corazón Yo ya tengo otros que me quieren Con el alma, bella y corazón Si es chorizo, seje en tu camino Oca chorizo, buscando destino Si es chorizo, seje en tu camino Oca chorizo, buscando destino Yo ya tengo otros que me quieren Con el alma, bella y corazón Yo ya tengo otros que me quieren Con el alma, bella y corazón Y con bastante cariño Para que bailen los hermanos Eugosia, Rázaro Y patrocinio de la Cruz Siempre por Tintay Orlando de la Cruz y esposa Vamos cuando hay por triste Así es la vida Guadalupe de la Cruz Medina Guadalupe de la Cruz Medina Por Tintay querido Y casi la fiesta ¡Esto! 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 ¡Para Niki! ¡El ruso! ¡Échale, échale! ¡Así maestro! ¡Así, así! Mis amigos de Arrucanas Andamarca Cabana Quero Vazma Por Coya Llegamos a Sucre ¡Oh no! ¡Arriba y Arrucan! ¡Así, así! La diferencia ¿Cómo dice? ¡Sí! ¡Múbete!